Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Mano a Mano de la Fundación del Tucumán. Esta vez con Facundo Garretón. Yo soy Alberto Núñez, soy el director de la Fundación y y comenzamos con esto, un ciclo que recomenzamos, un ciclo que tuvo bastante repercusión el año pasado con 10 empresarios tucumanos y ahora que vamos a tenerlo con tucumanos que de alguna manera están destacándose en lo que hacen para poder conocer cómo han llegado a ser lo que son. Bueno, empezamos con Facundo, seguimos con Patricia Cerrizuela a fines de mayo y después con Alberto Rojo, perdón, a fines de abril con Patricia Cerrizuela y a principios de mayo con Alberto Rojo. Mientras tanto lo vamos a seguir manteniendo informado de otras actividades que haremos en el medio que tienen que ver con otros aspectos que estamos encarando desde la Fundación. Así que ahora los invito a Virgilio y a Facundo para que se sumen y comencemos esta actividad. Bienvenido Facundo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Virgilio, ¿cómo andan? Hola Facundo, gracias Alberto por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos, un gusto saber que están ahí. Encantado de poder tener mano a mano con Facundo, que tengamos la oportunidad todos de conocerte un poco más Facundo, de charlar nosotros. La gente nos ha hecho, cuando se inscripta, un montón de preguntas y yo te voy a ir pasando a lo largo de la charla. Y aquí abajo ustedes tienen la opción de poner preguntas y respuestas, es ahí donde les pido que hagan llegar sus preguntas, a ver si podemos ir pasándolas también online con Facundo. Bueno Facundo, me gustaría que empeces haciendo una breve presentación tuya, la vida de Facundo en dos minutos. Haz resumida tus aspectos más personales, pero también los aspectos más curriculares para que todos te puedan conocer. Bueno, primero gracias por la invitación, un placer estar acá. Y un placer encontrarlo a Alberto acá, hace tiempo que no lo veía. Para los que no saben, Alberto fue profesor mío en la universidad. Me atrevo a decir que fue mi mejor profesor. Mirá lo que me animo a decir. Y vos sabés que, de hecho yo soy emprendedor en gran parte gracias a Alberto, porque él fue el que me introdujo al mundo de las telecomunicaciones cuando empezaban a conectarse a las computadoras. Así que de ahí, de esas clases empezó y surgió Tucumán BBS, que fue el primer proveedor. Así que le debo mucho a Alberto, eso nunca se lo dije personalmente. Así que aprovecho el momento para decírselo. Y agradezco también que esté acá, porque gracias a él arrancamos puntualmente. Perfecto. Bueno, hermoso reconocimiento. Alberto ha silenciado. Muchas gracias Facundo. Además, ¿alguna vez tenemos que contar cómo eran esas primeras clases de comunicaciones? Con las cosas que teníamos que trabajar, muy alejadas de la realidad de hoy. Pero eso es... Así que realmente aprecio mucho tu comentario. Muchas gracias Facundo. Por favor, un placer. Y la verdad que siempre lo digo, eran mis clases favoritas. Aprendí mucho y de ahí surgió. En ese momento no existía ni siquiera, por lo menos yo no conocía el concepto de ser emprendedor. Surgió como una cosa que naturalmente íbamos viendo cómo funcionaban las computadoras. Aparecieron los primeros modems y cómo se conectaban entre ellas. Y de alguna forma nace de ahí el primer profesor de Internet, cuando aparecía el concepto de TCPIP y las primeras comunicaciones y todo eso. Por lo cual, también esto está relacionado a tu pregunta. Digamos, ¿cómo surgió todo? En realidad, bueno, yo como saben soy tubumano. Estudié allá en un colegio normal. Iba al gym. Un colegio que me mandaban ahí porque vivía a tres cuadras del gym. Entonces, ahí hice mi primaria y mi secundaria. Siempre supe que iba a estudiar alguna carrera vinculada a la tecnología. No sabía bien cuál. En ese momento recién empezaba la carrera de ingeniería informática. Era muy nuevo todo eso. Pero yo sabía que iba por ese lado. Siempre me gustaron las computadoras, por decirlo de alguna forma. O la tecnología en general. Así que ahí empezó todo. En Tucumán, y siempre comento esto de que hoy todo el mundo conoce todas estas cosas de la tecnología e Internet. Pero en ese momento no existía todo eso. De hecho, cuando arrancamos con el primer proveedor de Internet, yo me preguntaba. ¿En algún momento mis amigos usarán este tipo de tecnología para conectar? ¿Existirá Internet cuando en el futuro será realmente algo que todos usen? O será algo que parece que puede funcionar, pero no funcionará. Mirá vos la duda. Qué bueno. Un apreción, ¿no? Por supuesto. Totalmente, totalmente. Y bueno, así surge un poco todo eso. El primer proveedor este que mencionaba surgió en el departamento que teníamos con un amigo, Augusto Parra, humano también, socio del primer emprendimiento. Pusimos una antena Visa en el techo y con eso nos conectábamos. Bajábamos un cable a las computadoras y con eso nos conectábamos vía UCP, bajando datos a la noche. Y fue lo que se comenzó al comienzo a lo que se llamaba Balleting Board System, BBS. Un concepto que en ese momento ni siquiera existía Windows o la interfaz gráfica. O sea, eran caracteres de OS, era otro mundo realmente. Así empezó mi ingreso a la tecnología. Qué interesante, qué bueno. Contá cómo sigue hasta que llegue al día de hoy. Contá un poco rápidamente, después vamos a ir haciendo Zoom, ¿cierto? Pero ahora a vuelo de pájaro. Sí, bueno. Yo tengo como ciclos en mi vida. Y te diría que mis ciclos suelen durar siete años en promedio. Entonces yo vengo más del mundo tecnológico. Estudié Ingeniería Informática. Ahí donde Alberto fue profesor mío. Y era muy tecnológico al comienzo. A partir de justamente Alberto empezó a migrar un poco más a las telecomunicaciones. Así empiezo más a vincularme a las telecomunicaciones. Con el proveedor de este internet voy muy a ese lado. A la tecnología de esas características de telecomunicaciones. Y después tengo la posibilidad de irme a estudiar afuera. A Berkeley, a UC Berkeley. La zona del Silicon Valley. Y cuando voy allá descubro, a hacer un máster allá. Un posgrado en Business Administration. Descubro el mundo de las finanzas. Algo que era totalmente novedoso. Que no conocía absolutamente nada. Yo de eso. Pero mis compañeros sí invertían todos en la bolsa. Y utilizaban tecnología. Lo hacían por internet. Algo que no existía en ese momento en América Latina. Estaba recién comenzando. Y a partir de eso empecé a mezclar mis dos pasiones. Por decirlo de una forma. Por un lado, la tecnología en sí. Y por otro, las finanzas. Y así surge Invertir Online. Ya es un combo interesante. Ya es un combo interesante. Finanzas y tecnología en ese momento de la historia que estás contando. Es un combo interesante. Y que dio por resultado Invertir Online. Exacto. Exacto. Y también en ese momento no existía el concepto de fintech. Hoy fintech es un segmento muy específico. Gigante. Y yo siempre digo que fundamos. Hoy por hoy Invertir Online es la fintech más antigua de América Latina. Y tiene 20 años. Y en ese momento ni siquiera existía el concepto ese de fintech. O Invertir Online estudió mucho. La empresa tiene 20 años más. Bueno, por ahí. Un poquito más de 20 años. Y de ahí fue migrando. Yo más o menos 10 años después de Invertir Online. Empecé a involucrarme más con proyectos de impacto social. En ese momento me tocó estar viviendo en Chile. Y armamos con un grupo de personas. Algo que se llama Social Lab. Que es otra de mis pasiones. Mezclar la tecnología con impacto social. Y nace esta plataforma. Social Lab. Sociallab.com Que lo que hace es utilizar tecnología para generar impacto en la base de la pirámide. Entonces ahí empiezo a mezclar más tecnología con impacto social o impacto ambiental. Y me empiezo a meter cada vez más en esos temas. Ahí me involucro activamente en Sistema B. Sistema B es una organización que fomenta el desarrollo de empresas de triple impacto. Cuando se habla de triple impacto se habla de impacto no solamente económico. Sino también social y ambiental. Me sumo como director a Sistema B en Argentina. Y empiezo a involucrarme mucho más en temas de eso. Medioambientales, temas sociales. Que ahí le dediqué varios años también. Otros 7 años. Y eso me lleva después al mundo político. También con la búsqueda de generar impacto a mayor escala. Esto de buscar impacto social o ambiental. Algún amigo, un amigo emprendedor también. Andy Freire me dice. Pará, si querés generar impacto en serio. Él ya estaba involucrado en el gobierno de la ciudad. Y me empieza a incentivar para que me involucre en política. Y así, de alguna u otra forma, me vincula la política con el expresidente Macri. Quien me invita a sumarme para que vaya de candidato en Tucumán. Ahí decido volver a Tucumán después de casi 20 años de no vivir en Tucumán. Vuelvo a Tucumán. Inicio toda una campaña electoral. Bueno, obviamente, como saben ustedes, gano en Tucumán y asumo como diputado nacional. También, ahí cinco años más o menos le dedico al tema de la política. Y ahí, estando en el Congreso, en el 2017, yo ya ven invirtiendo en temas de life sciences o ciencias de la vida, como se dice. Y en el Congreso, en el 2017, me toca regular el tema del cannabis en Argentina. No conocía demasiado de la industria del cannabis. Empiezo a profundizar. Empiezo a ver legislación comparable. Y viendo legislación comparable, veo lo que estaba pasando en Uruguay, lo que estaba pasando en Canadá, lo que estaba pasando en Colombia. Y ahí me empiezo a involucrar en el segmento este de life sciences, de cannabis medicinal específicamente. Hasta eso fue en el 2017-18. Yo en el 2018 ya decido que no iba a seguir en política. Y bueno, en el 2019 termino mi mandato en la función pública. En diciembre del 2019 decido involucrarme activamente en la industria del cannabis. Me vengo a vivir a Uruguay hace un año y algo. A fines del 2019 me vengo a vivir acá. Yo ya invierto en la primera empresa que se llama IBI Life Sciences, que es una empresa que busca justamente, es una combinación de cosas. Porque más allá de tener tecnología, que es algo que me apasiona, tiene life sciences o ciencias de la vida, como las plantas en sí. Y también tiene un componente social y medioambiental. Porque es un modelo que en vez de tener IBI, en vez de tener sus propias tierras, invernaderos y todo eso, va por un modelo de impacto social. Entonces buscamos y trabajamos con pequeñas granjas distribuidas en Uruguay. Hoy casi es una docena de granjas distribuidas. donde nosotros hacemos la genética, registramos nuestra genética propia, o sea, las semillas, hacemos los plantines, los esquejes, y después los distribuimos a estos granjeros con un acuerdo de comercio justo, donde les enseñamos a cómo producir cannabis. Después nos encargan, una vez que las plantas crecen y dan su flor, nosotros encargamos del proceso de la cosecha. Le pagamos obviamente por la producción y después les compartimos la exportación que hagamos de las flores. Entonces es un modelo que está buenísimo porque genera un impacto social también y medioambiental también, porque todos hacemos al aire libre, con procesos de, de hecho son flores orgánicas, naturales, y con certificaciones GACP y ese tipo de cosas. Así que mi vida tiene ciclo. Entonces pasé de la informática a las telecomunicaciones, la telecomunicación al impacto social y ambiental, el impacto social y ambiental a la política, y de la política ahora involucrado con cannabis específicamente. Qué bueno, qué buena historia, Facundo. La verdad que vamos a tratar de hacer doble clic en cada una de esas historias. A mí me sorprendió de entrada que seas proveedor de internet cuando no sabías si internet iba a funcionar. Es decir, realmente era de los early adopters, ¿cierto? En la industria y después que tu siguiente emprendimiento, que seas la primer fintech, cuando todavía no existía la fintech, y vos ya hayas creado la primer fintech, verdaderamente un innovador. Y ahí quiero hacer zoom inicialmente, la palabra innovación. Nosotros, desde la Fundación del Tucumán, nosotros trabajamos para que Tucumán, la fundación es un esfuerzo colaborativo de las empresas, desde hace 35 años, hoy tengo el honor de presidirla, desde hace 3 años, que buscan promover el desarrollo de Tucumán y de la región. Y nosotros sabemos que para que Tucumán tenga un lugar competitivo en el futuro, para que tenga un lugar digno, interesante, en el futuro para los tucumanos, no podemos no pensar en términos de innovación. Tenemos que pensarnos, porque este mundo es totalmente disruptivo, el mundo ha cambiado, y debemos pensar en esos términos. Y vos sos verdaderamente un innovador. ¿Qué crees que son las llaves? ¿Cuál es la llama que vos tuviste? ¿O cómo crees que son los caminos? Estos nichos que vos encontraste de manera tan innovadora. Y bueno, a ver, yo creo que la clave está en desarrollar el emprendedurismo. Y el emprendedurismo básicamente se trata de, un emprendedor lo que hace es encontrar oportunidades de mejoras de las cosas. Y como sabemos, Argentina y Tucumán tienen un montón de problemas. Y un emprendedor lo que trata de hacer es ver esos problemas y tratar de ver cómo solucionarlos. Tratar de ver las oportunidades justamente para desarrollar y mejorar algo. Entonces yo creo que, y para encontrar esas mejoras, generalmente son algo que no funciona, que es parte de un sistema que no funciona. Lo que hace justamente que uno pueda innovar justamente para encontrar una mejora de ese sistema. Entonces desde ese punto de vista creo que la clave está en eso. Un emprendedor busca oportunidades para mejorar las cosas y generalmente esas oportunidades utiliza la innovación para mejorar algo. Y cuando hablo de innovación, no necesariamente estoy hablando de tecnología, sino justamente de mejorar algo que no está funcionando con una forma innovadora, pensarlo de otra forma. Esa para mí es la clave. Para innovar tenés que pensar las cosas de distintos ángulos y tratar de ser muy receptivo, tratando de identificar los problemas y decir, ok, ¿cómo podemos mejorar esto? Y tratar de encontrar las oportunidades ahí. Y el mundo está lleno de oportunidades. Porque vos lo que estás diciendo, el camino para la innovación, es cada vez que ves algo que no funciona, cada vez que ves algo que te duele, que te queja, que no está funcionando bien, ahí hay una oportunidad, ahí hay una solución para crear. Y esa es una innovación que claramente tiene valor. Porque si a vos te está molestando eso que no funciona, a un montón de gente seguramente le está molestando. Por lo tanto, si encontrar una respuesta, es una muy buena manera de pensar oportunidades de emprendimiento. A partir de los pains, ¿cierto? De las cosas que duelen, que molestan, que no funcionan. Totalmente. Yo siempre cuento de chicos, jugábamos al juego de las oportunidades. Entonces, cuando íbamos a cualquier lado, decíamos, ok, ¿qué nos gustaría? Entonces, no me acuerdo que éramos chicos, íbamos a Buenos Aires, y no había un lugar para ver la ciudad. Semejante ciudad que uno cuando llega en avión puede ver la ciudad, pero en Buenos Aires no hay un lugar que puedas ver todas las ciudades de arriba. Y jodíamos con eso. Decíamos, ah, mirá, oportunidad de negocio. Hacer un mirador que pueda ver qué pasa si haces un mirador que esté en la punta del obelisco, en el edificio más alto, y desarrollas... Son cosas que es un juego, de alguna forma estar todo el tiempo tratando de ver oportunidades. Y hoy el mundo está lleno de problemas. Entonces, de hecho, las cosas que hago actualmente, tanto las inversiones y donde me enfoco, son tratando de encontrar, de entender ciertas megatendencias. ver cuáles son los problemas que tiene el mundo. Entonces, digo, a ver, sabemos que el mundo, hay problemas de cambio climático y se está calentando en forma grave el planeta. ¿Cómo podemos solucionar eso? Porque ahí hay una oportunidad de mejora que es gigante. Entonces, por ejemplo, algunas de las inversiones que yo hago están relacionadas a eso, enfocarme en inversiones en temas de cambio climático. Bueno, una de ellas es Pachama, la empresa de otro tubo humano, Diego Sáenz Gil, tengo el gusto y el honor que surgió eso en mi casa, charlando con Diego en algún momento, y fue el primer inversor de esta empresa que hoy la está descosiendo a nivel mundial. Y es justamente eso, busca solucionar un gran problema que tiene el mundo que está relacionado con el cambio climático. Entonces... Les comento a todos, si quieren escuchar el mano a mano que tuvimos con Diego Sáenz Gil, donde habla de Pachama, está colgado ahí en fundacionetucmán.com.ar vaya mano a mano o algo así, vale la pena que lo vean a los que no lo vieron. Está bueno, está bueno. Sí, y así con todo. Decís, bueno, a ver, si sabemos que el mundo está creciendo la población y que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas, vamos a pasar de 7.500 a 10.000 millones de personas, y sabemos que se van a necesitar más alimento, casi el 70% más de alimento. Entonces, claramente va a haber una oportunidad para producir alimento, pero no se pueden producir alimento de las formas que veníamos haciéndolo, porque genera un montón de inconsistencia medioambiental. Entonces hay que pensar nuevas tecnologías para producir alimento. Y bueno, estoy invertido en algunas empresas desde que hacen carne sin el animal, hasta empresas que hacen distintos tipos de alimentos basados en otro tipo de cosas para justamente contribuir con las proteínas que van a necesitar el mundo y el crecimiento de la superpoblación. Entonces, trato de ver cosas a escala. Ahora sabemos que todo el tema del COVID, cómo está afectando a nivel mundial y los niveles de depresión y problemas mentales que está generando, bueno, cannabis es una alternativa también a todos esos problemas que hay. Hay todo un segmento de una droga distinta que se llama psilocibina, proveniente de los hongos principalmente, que se utiliza para temas de problemas postraumáticos, grandes depresiones, grandes adicciones y solucionan un montón de problemas y eso también viene creciendo mucho. Entonces, trato de enfocarme de vuelta. Cuando era chico veía pequeños problemas y trataba de solucionarlos, ahora trato de ver grandes problemas a grandes escalas para ver cómo se pueden solucionar porque ahí hay grandes oportunidades. Facundo, has planteado un par de cosas que a mí me parecen muy buenas y que quisiera poder profundizar. Uno es megatendencias, es decir, y te las repregunto, porque has planteado algunas, pero ¿cuáles son las megatendencias que ves en el mundo que van planteando oportunidades, además de las que has planteado? Y si además después de esta pandemia histórica que ha cambiado el mundo para siempre, ¿cuáles son nuevas tendencias o nuevas cosas o nuevas oportunidades que puedan surgir? Bueno, yo siempre hablo como que hay a grandes, a ver, hay un montón de temas y se pueden analizar con distintas visiones, ¿no? Por un lado, tenés temas que están relacionados con grandes desafíos globales, como decía recién, está el tema del cambio, del impacto, del cambio climático, otro tema que me mencionaba también el efecto del crecimiento de la población y la necesidad de alimentos, más la generación de empleo que se va a necesitar cada vez más, todo lo que está relacionado con grandes movimientos migratorios por el mismo calentamiento global o la diferencia de expectativas que hay o calidad de vida en ciertos lugares, hay grandes temas migratorios, después Occidente se basa en dos grandes pilares que uno es la democracia y el otro es el sistema capitalista y ambos están crujiendo por todos lados, el capitalismo por las desigualdades que está habiendo genera mucha tensión, esa tensión se está manifestando en distintos aspectos y la democracia misma también donde el sistema representativo no está funcionando, quedaron, vos preguntás y no estoy hablando solo de Argentina, hablas a nivel mundial sobre los sistemas representativos y las personas no se sienten representadas por sus representantes, hoy los representantes de las personas en Argentina dentro del Congreso son los diputados en otros países en el Norte puede ser el Parlamento y la gente no se siente representada por ellos, entonces ahí tiene un gran problema digamos, ¿no? pero el primer problema que permita hoy vos has pensado mucho el tema de la democracia toda la política y está el palo de las tecnologías así que decir hoy la democracia podría ser totalmente distinta porque ya no hace falta votar a un diputado para que opine en todo lo que él quiera y si no de alguna manera podría ser una democracia más dinámica mucho más participativa porque todos podemos loguearnos y de alguna manera darle las tecnologías permiten otra dinámica ¿qué pensás de eso? ¿o hacia dónde crees que irá la democracia con las décadas? Está muy bueno el punto ese es un libro largo para escribir porque la verdad que es un tema súper complejo de hecho se escribieron los últimos dos o tres años cientos de libros sobre el futuro de la democracia yo más que la democracia cuestiono el sistema que quedó obsoleto desde ese punto de vista siempre digo que estamos en el siglo XXI con tecnologías del siglo XIX XVIII quedó totalmente obsoleto digamos esto de que como era antes digamos que la gente o sea un diputado representaba Tucumán porque tenía que ir a ese lugar al Congreso y estaba ahí se votaba hoy como bien decís vos Virgilio la realidad es que la tecnología permite tomar decisiones mucho más rápido entonces digo ok las instituciones son las que están fallando el sistema la democracia en sí es lo mejor que hay de las que conocemos el tema son las instituciones como el Congreso que quedaron obsoletas digamos entonces ahí es donde hay que replantear cuáles van a ser los nuevos mecanismos y esos nuevos mecanismos difícil saberlo pero a mí me gusta mucho el concepto de esto de mucho más ser mucho más directo más transparente las democracias directas que se conocen con un concepto de integración de redes digamos pero eso ya empieza a cuestionar otro tipo de cosas como es el sistema dentro del sistema representativo todo lo que sea las redes entonces yo creo que el concepto de nación-estado el concepto de países también va a ir desapareciendo en el tiempo ¿por qué? porque los desafíos que tenemos son cada vez más globales estos problemas que yo mencionaba recién no son problemas solamente de Argentina de Estados Unidos o de España cambio climático son grandes desafíos mundiales y los líderes actualmente piensan a corto plazo cuatro años que es un mandato presidencial y estás pensando en eso cuando los problemas son mucho más largos entonces hay que empezar a pensar de otra forma y ahí yo creo que hay que pensarlo más como redes y no necesariamente con naciones-estados como países sino de otra forma por supuesto a ver esto que estamos hablando da para hacer un webinar largo un seminario un curso sobre esto apasionante el futuro la democracia pensar que puede ser distinta ya está la tecnología para que eso sea y pensarlo de una manera perfectible pero volvamos a lo que estabas diciendo recién que los problemas son globales y que además cuando vos pensás una solución la pensás global y esa palabra para mí es muy importante y quiero que la trabajemos un poquito ¿por qué? porque cuando uno habla en general con los tucumanos y con los emprendedores tucumanos y con los empresarios tucumanos la gran mayoría cuando piensa un emprendimiento cuando piensa una solución lo piensa para Tucumán y nosotros fuimos con la fundación de Tucumán dos veces a Silicon Valley y cuando vos vas a Silicon Valley nadie que esté trabajando en Silicon Valley está trabajando para hacer algo para California todos están pensando en hacer algo que tenga un impacto global con lo cual el volumen de negocios es mayúsculo y ese cambio en la perspectiva es un cambio total y hoy desde desde el funcionamiento del mundo desde el Zoom desde las tecnologías que hoy disponemos uno puede hacer un emprendimiento global y estar en Uruguay o estar en Tucumán o estar en Silicon Valley puede estar en cualquier lado porque no está dada la condición del lugar sino por la idea el impacto y las redes que se pueda tejer y creo que es muy importante que empecemos a pensar en términos globales ¿qué pensás de esto Facundo? Totalmente de acuerdo pasa por ahí yo siempre a mí me ayudó mucho pensarlo así la fundación Endeavor de alguna forma que busca generar esto fomentar el desarrollo de emprendedores que piensen en grande yo originalmente con el proveedor de internet Tucumán BBS ya estaba pensando en un proveedor para Tucumán no se te ocurría pensar algo más grande digamos porque estamos seteados de esa forma yo tuve la suerte de haber nacido en un periodo de tiempo como todos nosotros donde se dio uno de los grandes fenómenos que es el nacimiento de la era informática las tecnologías e internet que nos permitió conectarnos de otra forma yo tuve la suerte de tener la oportunidad de irme a estudiar afuera y ver cómo se venía ese mundo hiperconectado con acceso a la información con acceso a la conectividad y ver que entonces cuando ya pensé mi segunda empresa que invertir online originalmente mi cabeza que decía era para que los tucumanos puedan invertir en la bolsa de Buenos Aires usando internet y en algún momento me dijo pero ¿por qué los tucumanos? ah no puede ser cualquiera en Argentina invirtiendo en la bolsa de Buenos Aires pero ¿por qué solo en Argentina? ah pueden invertir en cualquier parte del mundo en cualquier parte de las bolsas y ahí te cambia el chip empezás a entender las cosas de otra forma y lo que me pasa ahora que estoy en una empresa que es totalmente distinta porque es brick and mortar es campo es semilla es genética son plantas de extracción tenés plantas de manufactura y todo eso pero ya mi mi cabeza mi mindset lo piensa global cuando invertí en esta primera empresa en Uruguay no era para ser solamente cultivo en Uruguay después invertí en otra que se llama Blueberry Medical que está en Colombia es canadiense está en Colombia y se enfoca en la parte de extracción después otra que hace la parte de manufactura que está en Argentina donde hace ya productos específicos después otra que está en Estados Unidos y México que hace 20 distribuciones ya mi cabeza está seteada para pensar globalmente de alguna forma no estoy pensando ah bueno si voy a hacer un cultivo acá para proveer acá y solamente vamos a dar no hay que pensarlo bueno yo creo que el talento ayuda pero la ambición te hace llegar más lejos que el talento entonces hay que pensar ambiciosamente y ambiciosamente en el buen sentido de tratar de generar impacto a gran escala en todo sentido perfecto me encanta y me encanta esto decir el talento y la ambición pero además una breve síntesis vos tenés una estás mega capacitado y eso no es casual que todo lo que estás haciendo tenga que ver con todos los recursos que has ido adquiriendo a lo largo de la capacitación nosotros los empresarios de la Fundación del Tucumán creemos en la capacitación hace 27 años creamos una escuela de negocio de la cual Alberto y yo somos egresados del máster y hemos capacitado a miles de personas queremos mucho y invitamos y damos muchos recursos esto es un elemento de capacitación que estamos dando ¿cierto? pero vos has hecho tener un currículum en términos de escuela de negocio desde Harvard Yale y el IAE un montón de capacitaciones has hecho sos un mega capacitado ¿cierto? más que mega capacitado soy curioso primero yo siempre y digo a mi hijo lo único le fomento que sea curioso y que sea apasionado y el curioso pasa por eso por tratar de aprender todo el tiempo cosas nuevas y sí tuve la suerte de tener la oportunidad de estudiar en distintos lugares y yo cada dos años me dedico a estudiar en forma permanente trato de ir como bien decía tuve la oportunidad de estudiar en Berkeley en Stanford en Harvard en Yale donde fui researcher y doy clases y la verdad que a mi me encanta eso también entonces cada determinado tiempo me gusta parar la pelota enfocarme y le dedico seis meses a estudiar a profundizar a involucrarme activamente en eso pero además porque ya no existe el modelo que estamos educados nosotros que es el modelo educativo de hacer la primaria la secundaria en la universidad recibirse y trabajar en una misma ya se acabó eso mi hijo todavía tiene 18 años está empezando está estudiando ingeniería en el ITBA en Buenos Aires y lo más probable que él tenga a ver mi abuelo tuvo un solo trabajo toda su vida mi viejo tuvo dos trabajos yo ya voy por cinco trabajos distintos lo más probable que mi hijo tenga por lo menos diez trabajos y además de esos diez trabajos que va a tener lo más probable que cinco de ellos no se hayan inventado de vuelta cuando yo empecé a estudiar ingeniería informática y lo tenía Alberto de profesor no existía internet o sea no era imaginate ahora los chicos que desarrollan app y hacen una cosa o podés comprar son cosas que no existían digamos y esto se va acelerando cada vez más de tal forma que a futuro hay un montón de cosas que no sabemos por lo cual no te queda otra que estar capacitándote continuamente no queda otra es como que el modelo de capacitación donde uno pasa quizá el veinte o veinticinco por ciento de la vida capacitándose y después el resto trabajando quizá debería transformarse como plantea Santi Billingsi en estar el veinte por ciento de tu vida siempre capacitándose entonces es decir a lo largo de toda tu vida destinar un tiempo toda la semana o todos los meses o todos los años a capacitarte porque el mundo cambió y lo que aprendiste hace cinco años es rápidamente obsoleto a propósito de esto ¿cuál crees vos que son las ideas que están cambiando el mundo? en términos de mindset de pensamiento de forma de pensar ¿cuáles son las ideas con las cuales debemos incorporar nuestras mentes para estar preparados para el mundo que se viene? bueno a ver hay un montón de cosas que están cambiando el mundo rápidamente y estamos ante lo que se conoce como la cuarta revolución industrial ¿no? sabemos cómo esto va a impactar en el mundo dentro de eso las tecnologías son las que están haciendo ese cambio digamos y dentro de esa cuarta revolución industrial es como que tenés grandes conceptos que hay que empezar a entenderlo bastante bien ¿no? desde si te tiro algunas a ver inteligencia artificial claramente es clave robótica avanzada es cada vez más importante biotecnología y todo lo que es la genómica de la nueva generación es súper importante el concepto de computadoras cuánticas y su capacidad de procesamiento es por ahí va a venir muchas de las cosas todo lo que está relacionado con nanotecnología y materiales avanzados también cada vez más importante el concepto de agricultura 4.0 también súper importante entonces son todas un montón de tecnologías que hay que seguirlas de cerca porque por ahí se va desarrollando el mundo digamos entonces si vos no conoces nada de estas cosas y te vas a quedar afuera es decir inteligencia artificial que al comienzo bueno si era una computadora jugaba al ajedrez y jugaba mejor que bueno ya no hay ningún humano que le pueda ganar una computadora jugando al ajedrez después empezaron a hacerse más sofisticadas y jugar al go al alfa go y ahora no hay humano que le pueda ganar algo a las computadoras pero de pronto empiezan a hacer cosas más sofisticadas el año pasado del anterior JP Morgan gran banco de inversión americano despidió a más de 200 abogados porque compró un sistema de inteligencia artificial que se llama ROS que reemplaza a los abogados entonces ya claro entonces todo ese tipo de cosas hay un IBM tiene Watson escucharon hablar de Watson pero un sistema de inteligencia artificial que se enfoca en distintos verticales y hay uno que se especializa en diagnóstico de cáncer y un médico especialista en cáncer promedio le pega el 70% de los casos con el diagnóstico eficiente Watson lo hace el 99% o sea ella es más eficiente el doctor Watson que es una computadora que humanos entonces todo eso se empieza a acelerar e empieza a impactarnos en todas nuestras vidas ¿por qué? porque toda esa gente se empieza a quedar fuera de sistemas no solamente perdón perdón lo interesante de esto que estás planteando que es decir Watson no le podemos ganar a Watson es mejor médico diagnosticador que una persona pero no hay que oponerse a Watson porque Watson llegó y va a llegar es inevitable lo que hay que aprender es a aliarse a Watson es a trabajar con Watson porque si nos alian si queremos pelearle a la tecnología vamos a perder lo que tenemos que aprender es que Watson más un médico empático empático y con habilidad es mucho mejor que Watson solo totalmente una computadora que juega ajedrez sumada a un buen ajedrecista es mejor que le puede ganar una computadora que solamente sea una computadora es decir la computadora con lo humano es una potencia que hay que aprender a vincularse amistosamente porque si no es que pretender parar el viento con la mano es imposible totalmente las tecnologías no se pueden frenar como bien decís vos hay que ver cómo desarrollar una serie de habilidades que están más relacionadas con la empatía que las máquinas todavía no pueden generar esa empatía o es mucho más complejo generarla y utilizar todo el tema humano justamente para generar valor desde otro punto de vista como vos decías un médico no es lo mismo que una máquina te diga tu diagnóstico es este y fríamente te manda a tu casa que una persona que genere la empatía que te ayude a entender todo ese proceso que te haga el diagnóstico y te dé un seguimiento después todo eso humano tiene mucho más valor entonces claramente es la combinación de hombre máquina por decirlo de alguna forma perfecto hablemos un poco y después pasamos al cannabis que es un tema que tiene mucho interés en las preguntas la gente hizo muchas preguntas sobre eso sobre la política sobre tu paso por ser diputado nacional y más allá de la política ¿cómo ves a Argentina? ¿y qué te preocupa de Argentina? ¿y si hay cosas que te esperancen de Argentina? Bueno a ver todo depende de los plazos que uno analice yo soy creo que todos los emprendedores somos optimistas por naturaleza digamos desde ese punto de vista somos optimistas con un montón de cosas y yo soy optimista con Argentina al largo plazo al muy largo plazo desafortunadamente no soy optimista para los próximos años de Argentina yo creo que Argentina está en una situación muy complicada desafortunadamente va a estar peor los próximos años no veo ningún indicador ni variable que diga que va a estar algo mejor los próximos años lo cual es preocupante que va más allá del tema económico sino de temas vinculados con desde la inseguridad que es realmente grave que se está viviendo en Argentina hasta una pérdida de valores esenciales entonces ahí yo creo que Argentina tiene desafortunadamente que se necesitan cambios generacionales y va a llevar bastante tiempo soy muy pesimista con los líderes en general actuales a nivel nacional y a nivel provincial también y creo que se da por una crisis de valores grande que existe en Argentina desafortunadamente por lo cual no soy optimista para el corto plazo pero si soy optimista a largo plazo porque veo nuevas generaciones que tienen otro mindset que tienen otros pensamientos y que quieren que vienen ya chipeados de otra forma y quieren ayudar de otra forma y son mucho más empáticos y entienden el mundo de otra forma que ya nacieron en un mundo mucho más global que tienen acceso al conocimiento a la tecnología de otra forma que son los que van a poder cambiar esto y enfocándose en Tucumán específicamente hace un par de años con un grupo de chicos armamos un hub de Global Shapers y son espectaculares son chicos de entre 20 y 30 años que ahí es donde estoy poniendo las fichas yo digamos que esas son las personas que van a ser las que van a cambiar el rumbo de la provincia digamos desafortunadamente no veo en líderes actuales que puedan forzar un cambio y si veo en estos chicos que tienen otro como decía antes digamos otra actitud frente a esto y creo que van a ser las personas que van a poder cambiar eso así que de ese punto de vista ya más al mediano a largo plazo soy optimista comparto tu esperanza en los más jóvenes creo que de alguna manera nuestra generación ha criado hijos que son más conscientes del medio ambiente mucho más sensibles con respecto a un montón de cosas y eso da esperanza y por otro lado también comparto y valoro tu lectura y que compartas a tu punto de vista crítico con respecto a la Argentina y crítico y honesto porque nosotros como premisa todas las personas que nos están escuchando las consideramos personas inteligentes que no están buscando que le digamos sana sana no tranquilo todo va a estar bien sino personas que quieren informarse y quieren saber y que tienen su propio pensamiento entonces valoro que haya compartido tu punto de vista un poco desalentador el cual comparto en mucho sentido y también eso me hace que así como vos estás trabajando apoyando a estos jóvenes que creen que se pueden ayudar a cambiar la provincia nosotros lo estamos haciendo de la fundación pensando de que todo esto genera impacto y mucha gente está verdaderamente aprendiendo y cambiando e impactando estamos impactando y hay una manera de colaborar en cambiar esta realidad que tenemos como provincia y que tenemos como país te arrepentís de haberte metido en política ¿qué te dio y qué te quitó esta experiencia? Obviamente no me arrepiento es más me siento orgulloso de haberme involucrado y dedicar haberle dedicado cinco años de mi vida más del 10% de mi vida dedicado a contribuir con mi provincia y mi país me parece me siento orgulloso de eso por lo cual no me arrepiento sí claramente es un un contexto muy adverso la política en general en un sistema como hablábamos antes que quedó obsoleto por lo cual generar impacto es complejo sin embargo me impulsé una serie de leyes que generaron la ley de emprendedores la ley de economía del conocimiento la ley de beneficios de intereses colectivos generaron impacto hoy que se puedan abrir empresas de otras características como la SAS esta sociedad por acciones simplificadas se armaron más de 20.000 empresas y esto fue por una ley que impulsé yo digamos ya y salió de la asociación de emprendedores de argentina y está buenísimo o sea ahí te das cuenta que con la política podés generar impacto a escala mucho más grande pero en un sistema que está complejo tiene un montón está corrompido desde varios aspectos muy ineficiente entonces eso hace que sea eso ineficiente y no pueda generar el impacto que uno quiere generar entonces entras en esa máquina de impedir que es muy complicado digamos entonces perdés mucho tiempo y de una forma muy ineficiente lo que hace que sea muy difícil y con el sistema no soy optimista tampoco creo que el sistema quedó obsoleto y de vuelta no hablo solo de Argentina ni de Tucumán ni hablo a nivel mundial los congresos quedaron obsoletos entonces hay que replantear los modelos que se van a utilizar a futuro ¿te asustó ver la política argentina tan de cerca o no? no, no para nada no, no la verdad que no y de hecho encontrás un montón de gente muy buena dentro de la política cosas que uno entra con un montón de prejuicios digamos a ver primero yo entraba como emprendedor que en emprendedor en general la gente habla bien de vos tiene buena onda te admira te reconoce en el momento de decir me voy a involucrar en política ya tenés un porcentaje relevante de la población que te empieza a putear porque ya estás involucrado con una fracción de un partido político y ya estás entonces te cataloga de político y te empieza a castigar y eso no está bueno eso porque lo que haces es terminás echando a las personas que tienen buena voluntad de involucrarse activamente en todo eso entonces pero bueno lo entiendo a eso también que funciona así por la historia política argentina también y por cómo funciona eso pero por otro lado tenés un montón de gente muy buena y muy valiosa que está dejando todo en la cancha y que no son nada reconocidos y hay gente muy valiosa dentro de la política también es una pena que no se los pueda visibilizar se termina visibilizando a los que generan más quilombos más fricción más controversia y no está bueno eso tampoco perfecto qué bueno qué bueno ese mensaje es casi esperanzador Pacundo te acabas de definir como emprendedor y me parece toda una definición y hay muchas preguntas sobre emprendedurismo qué consejo le daría a aquellos jóvenes que nos están escuchando o adultos que nos están escuchando que tienen ese espíritu emprendedor que están buscando un modelo de negocio que pueda ser sustentable de un nuevo emprendimiento que quizás están trabajando hoy en una empresa y que le consume ocho horas por día pero sin embargo tienen un sueño emprendedor cómo hacerlo cómo financiarse inclusive cómo ir arrancando Bueno son como varias preguntas ahí a ver primero esto de ser emprendedor generalmente muchos piensan tengo una idea y soy un emprendedor y la realidad es que las ideas como se suele decir las ideas valen centavos la ejecución vale millones lo primero es eso si vos tenés una idea ideas hay miles millones la realidad es lo de menos la idea lo más valioso es la ejecución hay una frase que a mí me encanta que dice visión sin ejecución es alucinación y muchos emprendedores eso digamos tienen una visión o tienen una idea pero después les cuesta ejecutar por lo cual terminan alucinando las cosas que pueden hacer digamos entonces para mí lo importante muy importante es la ejecución yo siempre hablo de de las tres P a la hora de emprender la primera P es de pasión o sea cuando uno se involucra con algo y estás apasionado lo único que hace es pensar en eso bueno eso es muy importante la pasión para emprender la segunda P es personas esto de buscar equipos de personas que tengan la capacidad de ejecución y no se quede simplemente en una idea sino acompañar por un grupo de personas que tengan esa capacidad de ejecución y la tercera P es persistencia entender que esto no es de un día para el otro ah sí le pego me fue bien de vuelta invertir online es una empresa que tiene 20 años o sea me fue bien en esa empresa sí me fue muy bien pero fueron 20 años de remar en el dulce de leche o sea súper complicado súper difícil tuvimos momentos realmente muy duros donde tenés que desde despedir persona reestructurar cerrar oficina cambiar eso o sea es muy sacrificado también entonces para emprender para mí es importante la ejecución y enfocarse en estas tres P pasión personas y persistencia excelente excelente consejo y excelente síntesis porque muchas veces se enrosca la gente en la idea y cree que esa es bueno es una puerta de entrada vale centavos pero sin ejecución eso vale nada por cual o centavos o nada está bueno y esa ejecución solamente se logra armando equipo con gente valiosa comprometida persistente gente complementaria gente que tenga habilidades distintas de la de uno para poder entre todos poder lograr una ejecución como una orquesta que suena bien totalmente yo siempre digo eso digamos que yo trato de trabajar o tener colaboradores o tratar gente que sea más inteligente que yo o sea que que se complemente como bien decías vos si yo soy bueno en tecnología y no tanto en finanzas me busco alguien bueno financiero si soy bueno en finanzas pero no soy bueno vendido porque busco un buen comercial buscar esos complementos es fundamental digamos y entender que es un trabajo de equipo todo esto también bien ahora hablemos de tu último emprendimiento de lo que estás ahora trabajando que tiene que ver con el cannabis que francamente la mayor parte de las preguntas que hemos recibido la gente tiene que ver con eso contanos contanos por qué el cannabis y cómo lo ves es un tema que y después la legislación si es posible muchas preguntas sobre si eso es posible en la Argentina si eso es posible en Tucumán está bueno a ver como hablábamos antes digamos de alguna forma me involucro en temas que no son comunes en el sentido de armar un proveedor de internet cuando no hay internet o abrir una empresa de fintech cuando no existían las fintech cannabis me pasa eso siento que es una nueva industria que están haciendo que es totalmente nueva la historia del cannabis es súper interesante en el sentido de que era una actividad que se desarrollaba el cannabis existe de toda hace más de 3.000 años antes de Cristo o sea existe desde siempre es interesante cuando empezás a estudiar la historia del cannabis desde Colón llegó a América y las carabelas las velas de las carabelas eran hechas en cannabis eran en cáñamo el tallo se utilizaba para eso la constitución de Estados Unidos está escrita en papel de cáñamo o sea de planta de cannabis y se utilizaba un montón cuando llegaron los primeros pobladores a Estados Unidos el primer pueblo se llamaba Jamestown era obligación cultivar cannabis porque servía como medicina y servía también para hacer soga servía para un montón de cosas hasta que en un momento se prohíbe en los años 30 y fueron muchos años donde estuvo todo esto prohibido y no se pudo investigar no se pudo desarrollar toda una industria recién en los hace 10-15 años empezó a abrirse más el mercado California lideró todo un movimiento regulando todo esto y empezó en Israel se empezó a investigar y se descubrió cómo funcionaban los distintos canabinoides entender que la planta en sí tiene un montón de canabinoides quizás los dos más populares son el CBD y el THC el THC es el componente psicoactivo el CBD es el que muchas veces dicen medicinal la realidad es que medicinal es la combinación de los distintos canabinoides y cómo funcionan entre ellos digamos bueno y así me empecé a involucrar entendiendo digamos primero a la planta después a la industria entendiendo que son varios eslabones de la cadena de valor productivo y me hizo acordar mucho al año 98 99 cuando empezaban las .com donde todo el mundo quería invertir en .com y se empezaba una nueva industria y después en el 2000 explotó la burbuja de las .com bueno y se desarmaron quebraron un montón de empresas bueno con canabinoides está pasando algo similar en el sentido que está empezando una nueva industria mucha gente se quiere involucrar cree que es fácil cree que se van a llenar y no no es fácil es una industria compleja como con las .com se fundieron un montón y un montón de gente perdió mucho dinero muchos otros le pegaron a Amazon le pegaron a Mercado Libre y hoy son grandes empresas a nivel mundial lo mismo pasa con la industria del cannabis mucha gente quiere invertir y no sabe bien que y hablan ah bueno pero ahora se puede producir cannabis y la regulación bueno empieza hay que entender que son un montón de eslabones de la cadena de valor productivo y depende de donde quieras enfocar simplificando todo esto son cuatro grandes eslabones el primero relacionado con la parte de plantación que está relacionado con la genética las semillas todo lo que está relacionado con el campo o los invernaderos o sea indoor outdoor todo lo que está relacionado con cultivos ese es un eslabón hasta que la planta florece cosechas esas flores y ahí tenés un modelo que puede ser la exportación de flores simple negocio más simple ese es un eslabón el siguiente eslabón ya tenés cierto procesamiento que está relacionado con la extracción es decir utilizás como materia prima las flores es esta y empezás con distintos procesos de extracción ya puede ser vía etanol o CO2 supercrítico donde haces extracciones de los aceites primero sale una resina después otros procesos industriales y saca los aceites después otro proceso que podés incluso hacer componentes aislados ya sea CBD o THC o distintos canabinoides pero ese es otro eslabón después de ahí sale un producto que puede ser aceites a granel o las resinas a granel que van a un tercer eslabón que está relacionado con manufactura es decir con ese producto que vas a hacer vas a hacer una píldora vas a hacer un parche vas a hacer un goterito vas a hacer un pre-roll vas a hacer distintas cosas que ya entran en un negocio de manufactura que es distinto y por último el cuarto eslabón lo que es venta y distribución y ahí tenés como primero cuando definas qué vas a hacer tenés tres grandes verticales en esta industria lo que es medicinal lo que es recreativo y lo que es industrial son tres verticales totalmente distintos si vas por medicinal tenés que definir qué vas a hacer si vas a hacer un componente farmacológico de farma o algo más de bienestar o va a ser más va a ser una píldora o va a ser un parche o va a ser un gotero si te vas más para el lado recreativo es otro tipo de cosas o haces barritas de cereales o te haces una bebida que tenga THC o te haces los pre-rolls o porros que se consumen en varios países o te vas a hacer otro tipo de cosas y después tenés el vertical industrial donde ya entran varias industrias ahí podés hacer desde vinculado a lo textil haciendo fibras con parte de la planta o podés irte a la parte de alimentos y bebidas también o hay varias cosas que se pueden hacer ahí digamos entonces Argentina sí tiene una oportunidad porque tiene mucho conocimiento del campo en general todo lo que es agroindustria conoce mucho tiene mucho conocimiento por otro lado tiene ciertas características que están buenísimas relacionadas con clima suelo sobre todo el norte argentino por lo cual está muy bueno pero le falta claridad en las regulaciones también es decir ok qué se puede hacer hoy y hoy por hoy más allá de los anuncios no hay mucho que se pueda hacer hoy por hoy la ley dice que solamente se puede hacer producción para la investigación entonces ahí ya te limita el modelo y estás hablando solamente de la parte de no es ninguno de los cuatro que nombraste claro estás hablando simplemente de la parte de plantación el primer eslabón pero después no te dice qué vas a poder hacer con eso cosechas flores de ahí qué puedes hacer extracción y venderla y todavía no se puede puedes exportarla y todavía no se puede puedes moverla de Tucumán a Santa Cruz porque tampoco se puede entonces todo eso falta claridad en Argentina que una vez que haya claridad va a ser una gran oportunidad hoy falta todavía entender ese marco regulatorio perfecto y hay algún proyecto o no ves que esto vaya a resolver hay un montón de proyectos algunos más relevantes que otros pero primero Argentina ser un país federal cada provincia empezó a regularlo por su lado entonces en Cujuy armaron una empresa esto ya hace un tiempo una empresa del Estado que se llama Canava es una sociedad del Estado que consiguió las autorizaciones para la producción para la investigación que es la más avanzada de esta empresa donde están produciendo Canava en una finca que se llama El Pongo después otras provincias también regularon La Rioja reguló el tema de la producción también lo hizo San Juan también lo hizo Mendoza a nivel provincial y después un montón de municipios también lo están regulando pero el tema es que vos necesitas una ley a nivel nacional o federal que le dé claridad a eso si no como te decía antes en Cujuy podés producir pero no tenés claridad de qué podés hacer con eso todavía entonces no hay un modelo comercial aún ¿se viene? sí se viene ¿cuándo? ¿sabemos? todavía no está del todo claro yo hace un año y algo que vengo esperando estos cambios que se vienen anunciando que hay buena voluntad pero todavía que todavía falta digamos ¿no? y en términos de investigación científica esto ¿ha estado paralizada la investigación científica sobre el cannabis durante décadas? ¿se ha retomado ahora más fuerte? ¿hay evidencia? ¿hay mucho por avanzar o hay mucho avanzado en términos de aplicaciones medicinales del cannabis? hay mucho falta muchísimo en el sentido como mencionaba antes Israel fue la primera persona que descubrió cómo funcionaban muchos de estos cannabinoides se dio cuenta que las plantas tenían un montón de cannabinoides y que las personas tenemos algo que se llama sistema endocannabinoide entonces en función de eso se empezaron a hacer distintas investigaciones hoy a nivel farma hay solamente dos drogas aprobadas por FDA en Estados Unidos una se llama Epidiolex y otra Sativex y después ya están registradas sus genéricos pero la realidad es que la planta hay que entenderla la planta no te cura de nada lo que hace es mejorar un montón de condiciones que pueden tener las personas entonces por ejemplo en Argentina está autorizada cannabis medicinal para epilepsia refractaria no es que te va a curar la epilepsia refractaria pero una madre que tiene un hijo que tenía cientos de episodios de epilepsia por día le da gotitas de cannabis y capaz que tiene uno por día le mejoras la calidad de vida en forma significativa así con bueno como con Parkinson con ansiedad entonces hay que entender que la planta produce bienestar en las personas entonces es una herramienta de bienestar no es que te va a terminar curando alguna dolencia en particular pero si tenés dolores te ayuda que no tengas esos dolores si tenés artritis por ejemplo y te duele bueno desde eso hasta tenés ansiedad y no podés dormir un par de gotas y dormir mucho mejor y es algo orgánico natural y no genera ningún tipo de adicción nunca en la historia murió nadie de sobredosis de cannabis o sea hay muchos prejuicios al respecto pero hay que hay que sacarse todos esos prejuicios y entender y profundizar y entender cómo funciona todo esto todos esos prejuicios a vos te jugaron en contra porque de alguna manera sabías que cuando te metías en un negocio así vinculado al cannabis un montón de gente iba a actuar o opinar en base a a los prejuicios que mencionás cierto si obvio es normal eso digamos desde el chiste che traete algo para fumar desde ese chiste hasta gente que no se anima a mencionarte porque vos estás en ese tema ahora y no se anima a decirlo y más en sociedades más conservadoras como puede ser Tucumán que ahora está en el tema este y es algo normal claramente es mucho más perjudicial el alcohol o cualquier tipo de cantidad de drogas que hay del exotanil ese tipo de cosas son mucho más perjudicial que esto que es una planta natural orgánica que al revés son herramientas de bienestar para las personas vos mencionaste a ver el tema de la ecología de la sustentabilidad del planeta sustentable que es una cosa que nuestros hijos las generaciones venideras son mucho más conscientes que nosotros ¿cómo es en relación a eso el cultivo de cannabis? ¿a la sustentabilidad orgánica al uso de la tierra al deterioro del planeta? depende de varios factores primero la planta de cannabis es muy buena para los suelos de hecho la usan muchas cuando se planta algún tipo de plantación que no esté buena que destruya el suelo suelen plantar este tipo de cannabis para mejorar las condiciones del suelo después depende cómo lo hagan cómo hagan el cultivo si vos vas a hacer cultivo en invernaderos lo que se conoce como indoor donde tenés luces equipos electrónicos y todo eso no está bueno para el planeta porque utilizas mucha energía para la producción de todo esto en nuestro caso hacemos todo orgánico natural al aire libre y las plantas tienen una gran capacidad de CO2 por lo cual está buenísimo eso absorbe dióxido de carbono por lo cual mejora las condiciones del medio ambiente depende de cómo se utilice todo esto pero todo lo que sea plantar verde en general aire libre contribuye al medio ambiente en general perfecto hablaste de otra cosa que es de del pequeño granjero es decir una cuestión que puede derramar en las pequeñas comunidades agrícolas es interesante ese modelo ¿podés desarrollarlo un poquito? si como comentaba nuestro modelo trata de lo que hacemos nosotros es tratar de buscar impacto social también en pequeñas lo que logramos es identificar una serie de pequeños granjeros en el Uruguay que ya sean productos orgánicos de otras características y nosotros ayudamos a que diversifiquen su producción no es que le decimos cambia lo que tenías haciendo y poné cannabis no seguí lo que estabas haciendo pero ponete media hectárea de cannabis donde ya importás nosotros nos encargamos de hacer la genética específica para ese suelo y hacemos los plantines se los llevamos y les enseñamos cómo es el proceso de cultivo obviamente todo esto con tecnología y con ingenieros que van acompañando ese proceso después esas personas cuando hacen el primer ciclo ya aprenden y pueden enseñar a otros de cómo es esto entonces nosotros nos encargamos de todo ese proceso educativo después nosotros sí nos encargamos de la cosecha porque tiene cierto grado de complejidad en el sentido de que ya tiene una serie de normas si querés exportar estas flores tienen que ser con una serie de normas que se llaman GACP Good Agriculture and Collection Practices que ya después si quieren les paso unas cuantas imágenes lo parecen gente de la NASA que está vestida con casas haciendo la recolección todo eso para poder exportar a Europa te piden una serie de normas que son más complejas pero claramente al pequeño granjero le cambia su ecuación de productiva por los rindes que tiene este tipo de cultivo comparativamente con lo que estaba haciendo él antes pero la idea es ayudarlo a diversificar a que aprenda otro tipo de cultivo también y que se sumen a red de granjeros nuestro modelo que empezamos en Uruguay lo queremos escalar a nivel América Latina porque estamos convencidos que es un modelo de la nueva generación que busca no solamente ganar dinero sino impacto social e impacto ambiental también muy interesante ¿cuál es la escala mínima de partos de hectáreas haría falta para esto? lo que quieras podés arrancar con media hectárea y está muy bien perfecto bueno hubo muchísimas preguntas yo no los he nombrado a todos ustedes que me han hecho las preguntas pero si he tratado de ir reflejando con mis preguntas son las preguntas que han hecho la mayoría de ustedes espero que las hayamos podido responder en el tiempo que teníamos cada cosa que has ido diciendo Facundo a mí me dan ganas de hacer un doble clic y ir hablando porque son temas que a mí también en lo personal me apasionan yo sé que me has dicho que tenías otro compromiso así que te quiero pedir Facundo si es que podés cerrar con algún mensaje final para todas las personas que nos están escuchando relacionado con lo que vos tengas ganas bueno a ver podría cerrar con distintos mensajes en función de los temas que hablábamos primero desde el punto de vista de emprendedor desde el punto de vista de emprendedores yo creo que está bueno animarse a hacer cosas primer punto entonces muchas veces uno no se anima a pegar el salto para emprender algo nuevo y como decía mi abuelo uno cuando es viejo no se arrepiente de las cosas que hizo sino que se arrepiente de las cosas que no hizo entonces para mí es importante eso y a eso lo vinculo con involucrarse con otra industria y cambiar sin tener miedo esto que yo comentaba al comienzo de que fui cambiando distintas profesiones o carreras en distintos ámbitos de mi vida creo que está bueno y yendo al último mensaje estoy relacionado con la nueva industria que estoy involucrado que es cannabis para mí es una gran oportunidad en Argentina en América Latina y en el mundo porque es una industria que está comenzando y nadie sabe demasiado al respecto de hecho es gracioso que a mí me invitan a hablar sobre este tema cuando es algo que yo soy bastante nuevo en esto no conocía de esta industria hasta hace un par de años que me involucré activamente y te invitan a hablar de esto porque es tan nuevo todo se está investigando mucho se están saliendo nuevos tipos de modelos y negocios asociados a esta nueva industria por lo cual es una gran oportunidad que hay que seguirla de cerca y con cautela porque como todos los nuevos negocios no es soplar y hacer botellas son negocios que suelen tener su complejidad porque está empezando una nueva industria entonces ser cauto a la hora de involucrarse con esto también claramente suma gracias Facundo hay una pregunta que hizo el público que hicieron un par de personas que no te la hice ¿se puede invertir en tu empresa? es una buena pregunta nosotros ahora estamos consolidando las inversiones en cuatro empresas hay una de ellas que se llama Blueberry Medical que cotiza en la bolsa de Canadá esa sí se puede invertir en forma directa es en el mercado cotiza en el mercado canadiense en Estados Unidos y en Frankfurt en Europa por lo cual la forma de invertir hoy por hoy es si tienes una cuenta en algún broker en Estados Unidos o en estos discount brokers que entras y pones el sticker symbol y compras eso por un lado por otro lado hay un agente en Tucumán que está trabajando en el armado un vehículo que se llama Flow Capital para invertir en una empresa de cannabis vinculada a esta que estoy yo activamente involucrado por lo cual a través de ese vehículo es otra opción para invertir yo estoy muy agradecido y te agradezco en nombre de todo lo que hemos escuchado hoy y que vamos a seguir escuchando porque esto mucha gente lo va escuchando después offline cumple plenamente con la misión que nosotros teníamos que es de aprender de vos de conocer tu forma de pensar has hecho muchas cosas y es como que uno con esta charla vas decodificando cuáles han sido los insumos las cosas que te han ido dando las ideas y a mí me encantó esto que vos has dicho de que las ideas están en los problemas y el mundo es muy generoso en ver las oportunidades de innovación todo lo que no funciona es una oportunidad de innovación así que creo que eso es un cambio de mirar la realidad mucho aprendizaje creo que has dejado es muy valiosa toda tu experiencia y te agradezco todo lo que has hecho con tu compromiso con Tucumán que lo has hecho desde la política así que me parece una manera distinta de involucrarse que no es común en el empresario ni en el emprendedor aclaro aclaro que no solo en la política sigo involucrado si bien no estoy viviendo en Tucumán sigo involucrado con Global Shaper con la Fundación Impulso Norte contribuyendo a un montón de cosas y cada cosa que hago trato de hacer algo en Tucumán de hecho armamos un equipito de investigación en Tucumán sobre temas de canarios o sea sigo aunque no esté físicamente ahí siempre va a estar mi intención de contribuir con Tucumán por supuesto esta misma charla de una manera muy clara muy clara de hacerlo Facundo muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes y cualquier cosa estoy a disposición por redes sociales también eso me pueden contactar ya sea en LinkedIn o Facebook o Instagram cualquier duda siempre para los tucumanos estoy disponible y bueno un gusto haberlos visto ustedes Alberto hace tiempo que no lo veía así que gracias por el tiempo y bueno seguimos en contacto gracias a vos gracias a todos por participar pero